Porque lo clásico está de moda, este sábado 23 de septiembre, en Cassette Retro Club, celebramos amor y amistad con los búfalos de Colombia. Además, lo mejor de los 80s y 90s con el DJ que impone los clásicos en la ciudad, Oscar Realpe. Adquiere tus entradas en Joyería Esmeraldina, calle 16, frente a la antigua registraduría. Info y reservas 314-830-0976. Cassette Retro Club, Subterráneo Sebastián de Belalcázar, Antigua Nightbeat, Cupo Limitado. Sucesos.